Van a venir momentos duros, pero tenemos que seguir jugándonos los compañeros, los verdaderos, los periodistas que le dicen la verdad al pueblo, que salgan más acompañados que salgan con grupos que los apoyen, no con patotas nosotros no podemos responder con patotas, nosotros no somos patoteros somos un pueblo que lucha en una plaza, en una calle no con patotas, las madres nunca han tenido patotas acá tenemos unos compañeros que durante todo el año nos vinieron a apoyar cuando muchos nos venían a pegar, y esos compañeros nos acompañaron no patotas, y bueno, que se hagan grupos para acompañar a los pibes que quieren seguir siendo buscando la noticia que tienen que decir, así que este día de hoy está dedicado a todos los que nos quieren seguir contando la verdad, esa verdad que es indispensable y necesaria para ser libres y este día de hoy está dedicado a los 150 periodistas desaparecidos este día de hoy está dedicado a todos los pibes de 6, 7, 8 a todos los pibes de Telan, a todos los pibes que fueron golpeados a ellos, fuerte el aplauso para ellos, fuerte para que sigan porque los queremos, porque los amamos, porque los vamos a defender y si hay que hacer mil marchas, vamos a hacer mil marchas y también hay que hacer una marcha grande para que salga la ley para que haya trabajo para todos porque una vez que todos los pibes jóvenes que son periodistas que quieren hacer periodismo de verdad cuando haya muchos medios va a haber mucho trabajo para que todos se ocupen un lugar aunque no ganen las grandes sumas a lo mejor que paga Clarín y la Nación pero lo que van a ganar es en dignidad y en seriedad Gracias por ver el video